El peso de la Asociación de Urólogos de Centroamérica y el Caribe, celebrado recientemente en la ciudad de Panamá, premió los resultados de investigaciones de los líderes de esa especialidad en Cuba. En esta ocasión, 16 profesionales de la salud de varias instituciones del país mostraron sus aportes y experiencias en el campo de la urología laparoscópica. A propósito, la doctora en ciencias, Tania González, jefa del Servicio de Urología del Centro Nacional de Cirugía de Mínimo Acceso y secretaria de la Sociedad Cubana de Urología, explicó a nuestro noticiero cuáles fueron los estudios que alcanzaron reconocimientos en esta importante cita del gremio. Las investigaciones consistieron fundamentalmente en la cirugía laparoscópica, con investigaciones relacionadas con las complicaciones en los pacientes ancianos, las relacionadas con el carcinoma renal, una investigación versada sobre eso, y otra investigación sobre la cirugía de la fístula bésico-vaginal. Realmente hemos transitado por un desarrollo constante en todas las técnicas relacionadas con la cirugía laparoscópica, sobre todo aquellas en relación con el cáncer renal, el carcinoma renal y con la cirugía prostática.